Javier, hermano, déjame que te acompañe este chamamé de corazón, pero de corazón entrerriano. Música Sus manos curpidas pulsaron las teclas de aquella acordeona que fue su pasión, y en algún fogón por esos galpones lleno de ilusiones mil veces tocó, esas melodías que lo acompañaron siguiendo la huella del gran Tarragón. Y en esos caminos de sueños lejanos forjó con sus manos de hombre luchador, siempre trabajando como buen paisano, corazón bien noble de gaucho entrerriano. Música 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 Música